Muy bien, gracias a Dios. Y después de haberme quedado dormido esta mañana, descansado, un poco más descansado. ¿Dormí cinco minutos más? No, no, no. La verdad que dormí 45 minutos más. Pero la misa era a las 6.40 y a las 6.40 miro el despertador y digo, oh, ¿qué tengo ahora? ¡La misa! Y ahí pegué un salto y vísteme despacio, como decías recién, que estoy apurado y no le encajaba el cinto al pasacinto. No sabía qué ponerme primero. Salí con los cordones desatados de la zapatilla. No, no, no. Fue un poquito caótico, pero llegué. Llegué, 6.45, empezamos la misa, 7 y 10. Ya terminó, así que no se trastocan todos los horarios nuestros. Pero bien, gracias a Dios. Bien, comenzando este día con alegría, con esperanza, con ganas de que llegue el fin de semana por las actividades que hay este fin de semana. En realidad, este fin de semana hay bautismos, las misas, como siempre. 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 en la parroquia, 8 y 30 en día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10.30, si las condiciones climáticas lo permiten, en Plaza Matilde, 18.45 en San José Obrero y 20 horas en la parroquia. Es decir, este fin de semana no varían, no varían. Lo que sí, el día lunes no va a haber misa, ni en el colegio, ni en la parroquia. El día martes solamente va a haber misa en San José. ¿Por qué? Porque es el día del Santo Patrono. 1 de mayo, día de San José Obrero, día del trabajador. Esa misa, como todos los años, se ofrece especialmente por todos nuestros trabajadores. Y como es el patrono de nuestra capilla, va a haber procesión a las 18 horas y una vez culminada la procesión, la Santa Misa. Están todos invitados, todos, todos los trabajadores invitados. Se los va a recibir con mucho gusto y sobre todo colocarnos bajo el patrocinio de un santo tan grande y que se conoce tan poco como es la figura de San José. San José, recordá que en la literatura bíblica, en la palabra de Dios, que es lo único que tenemos, que era el esposo de María, que se enojó cuando se enteró de que María iba a ser madre, que después escucha atentamente la voluntad de Dios, se lleva a María a vivir con él, que ejerce su paternidad sobre Jesús de una forma extraordinaria, que cuando comienza la persecución de los niños huye y cuando después vuelve, lo único que se sabe que Jesús era hijo del carpintero y nada más. Y sin embargo es un santo que lamentablemente se lo invoca muy poco y es un santo, como diríamos hoy, muy fallo, muy top, muy eficaz, muy eficaz. Es el patrono de la iglesia, es modelo de todo cristiano, es modelo de todo varón, es modelo de trabajador, es modelo por su fidelidad de hombre de esposo y hombre fiel, es modelo de un hombre de escucha, es modelo de paternidad, porque justamente dicen que nosotros los varones comenzamos a ser padres cuando concebimos en nuestro corazón y en nuestra inteligencia al hijo que esperamos. Por eso la paternidad nuestra, porque yo puedo ser padre de una persona tal vez mayor que yo, porque lo comienzo a concebir como hijo en mi corazón y en mi inteligencia. Cosa que la mujer es como si necesitara que pase por su vientre para sentirse madre, que no dudo que si es madre adoptiva, lo va a amar, cuidar, como si fuera un hijo natural. Pero como los varones ya sabemos que no va a pasar por nuestro vientre, menos mal, gracias a Dios, a la Virgen y a todos los santos, y es más, coincido en que seríamos insoportables, insoportables nosotros los varones, pero hay un trabajo mucho más espiritual e intelectual también, si podríamos llamar así, es mucho más de no agarrarnos, porque acá no tenemos de dónde agarrarnos, no se toca, no se ve, sí se vive con una gran experiencia de ternura, de amor, de donación total. Hoy en día que el mundo de los afectos está un tanto desordenado, la propuesta de San José es aprender a ordenarlo, por eso es modelo de padre, y sin duda que también como modelo de trabajador, porque siempre que se lo cita, se lo cita como el carpintero, es decir, como el hombre que tiene creatividad, como el hombre que tiene sabiduría, como el hombre que plasma la creatividad y la sabiduría en hechos puntuales y concretos, como es el mundo de su carpintería. Por eso están todos invitados el día martes primero a las 18 horas, procesión y misa. Miércoles solamente va a haber misa en el colegio, jueves también misa en el colegio, viernes recién va a haber misa aquí en la parroquia, colegio y parroquia. Y después, para la semana, les avisamos la semana que viene. Bien, perfecto. Por ahora, digamos, a tener en cuenta todos estos horarios y entonces la misa y procesión del martes, que es primero de mayo. Sin duda. Y rezar especialmente por todos nuestros trabajadores, pero sobre todo para que aumente la cultura del trabajo y no la cultura del no hacer nada. Porque el trabajo dignifica a la persona. Es preferible, una vez escuché de un político, que bien una sociedad, aunque no tengamos para darle, aunque sea que esté subocupada y no desocupada. Es preferible una sociedad ocupada, no subocupada, que tenga su lugar, su salario digno, pero justamente la cultura del trabajo es lo que nos ayuda a recuperar nuestra dignidad, aunque sea pequeño, pero tratar de hacerlo. Y todos tenemos algún trabajo que hacer. El otro día fui a mi casa a Paterna y les puedo asegurar que en tres días no terminé de trabajar, de limpiar, de arreglar, de ordenar. Y quedó mucho por hacer. Cuando la gente me dice, no tengo nada, bien, siempre hay algo. Te la dañas, matar cucarachas, bueno, también matamos alacranes y todas esas cosas que ahora se han puesto de moda. Y no sé qué pasa, que ahora las ratas me están comiendo las naranjas. Entonces aquí en el patio, todo esto, pero siempre hay algo para hacer. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga.